En Osorno, las cifras de desempleo entregadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas INE correspondientes al trimestre móvil noviembre 2012-enero 2013, dan cuenta de que la provincia obtiene un 5,4%, la más alta tasa de desocupación en la región, mientras que la ciudad de Osorno llega a un 6,7%. En relación a igual, el trimestre del año 2011, la ciudad de Osorno aumentó en un 1,2 puntos porcentuales. Camila Panadés, gobernadora subrogante de la provincia de Osorno, pero es un balance positivo, ya que indicó que ha existido una mejora de la empleabilidad en el último trimestre de la provincia, pero de todas maneras, las cifras indican que existen desafíos aún para mejorar las tasas a nivel provincial. El balance es positivo. Como provincia, en el último trimestre hemos tenido una mejora en la empleabilidad, tenemos como provincia un 5,4% de desempleo, lo cual evidentemente nos genera mucho entusiasmo, pero también el desafío de seguir mejorando las tasas a nivel provincial. Mientras que en el caso de Osorno, Camila Panadés indicó que los números son mejores respecto al trimestre anterior, existiendo diversas causas que arrojaron los resultados que se dieron a conocer hoy en día. La ciudad de Osorno también ha mejorado respecto al trimestre anterior, contamos con un 6,7% en la tasa de desempleo en la ciudad. ¿Qué significa eso en lo práctico en este caso? ¿Qué hace que disminuya, aumente el desempleo en la ciudad, por lo menos en este trimestre? Son diversas las causas, pero principalmente podemos decir que hay sectores del empleo que han mejorado en cuanto a la ocupación de la población y principalmente podemos mencionar los sectores de comercio, de manufactura y de agricultura que en este trimestre han visto fortalecido la empleabilidad. La gobernadora subrogante de la provincia de Osorno indicó que comparando las cifras obtenidas con las del semestre anterior, no se puede hablar de un aumento en la cesantía, pero sí existieron algunos problemas, sobre todo en el tema de las cosechas relacionadas con las variables climáticas. Es que no podemos hablar de un aumento de la cesantía, porque si comparamos las cifras de este semestre con el anterior, sabemos que vamos mejorando. Efectivamente, los temas climatológicos afectan la empleabilidad en las áreas de agricultura. Sin perjuicio de ello, estamos contentos y con el desafío de seguir adelante. Por lo que se espera poder trabajar en estas materias y bajar aún más las cifras de desempleo que en la actualidad exhibe la provincia y la comuna de Osorno.